en cualquier tipo de organización. Empleados técnicos del Ministerio de Educación en el Departamento de Usulután están siendo capacitados en el marco de la ejecución de FOMILENIO II sobre la mejora de las metodologías educativas implementadas en las escuelas. Con el objetivo de que nuestro trabajo sea más significativo, sabemos que nuestro rol dentro de las direcciones departamentales es muy importante y que todos los beneficios que nosotros o los programas que desarrollamos a nivel de departamento inciden muchísimo en nuestras escuelas. Los conocimientos que estos técnicos adquieran serán replicados a los docentes de centros educativos. A zona administrativa y asistentes técnicos pedagógicos porque son las personas que se andan en el terreno y por supuesto esto será un efecto multiplicador para el resto de las personas que nos hacen falta con el objetivo primordial mejorar procesos en todas las unidades y mejorar la calidad educativa dentro de nuestros estudiantes. En el departamento de Usulután algunas escuelas ya han sido beneficiadas con capacitaciones para sus docentes, computadoras y bibliotecas, mientras que a otras se les mejorará su infraestructura. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.